Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en un vídeo bastante especial, la verdad Es un vídeo que quería subir, o que bueno, en su momento no quise subir Estoy grabando esto a día 8 de octubre, han pasado 4 días desde mi cumpleaños y tal y cual Y bueno, este vídeo que vais a ver justo ahora es de una recopilación, o mejor dicho, de un directo que hice hace cosa de... Pues casi dos meses, no sé si pasó algo más, la verdad, no sé Me apetecía realmente subirlo, porque creo que es algo que no muestro demasiado, ¿vale? El Caramelo, no más bien Caramelo, sino más bien el Samuel, ¿vale? Que muchos me preguntáis cosas de R6, tal y cual, pero antes que todo eso soy Samuel Es decir, soy persona, soy humano Y antes sí que es cierto que me mostraba algo más en YouTube Sí que es cierto que tampoco es que me mostrase en una cosa de decir Uy, lo tengo todo el rato, pero no sé Me puse a ver un vídeo, o me puse a ver vídeos, mejor dicho, de hace muchos años De, por ejemplo, mi primer regalo de Ubisoft y me emocioné bastante De hecho, joder, estaba viendo, editando la edición de todo esto y me he puesto incluso a llorar también En plan, joder, en su momento cuando me pasó eso, lloré Cuando lo reaccioné hace un par de meses, lloré Y ahora cuando he vuelto a editarlo y tal y he vuelto a llorar en plan Joder, qué fuerte Pero bueno, no quiero enrollarme mucho más porque el vídeo es largo Simplemente, pues eso, que intentaré traer a partir de ahora cositas más personales mías ¿Vale? En plan más, igual vlogs, igual simplemente hablando, yo qué sé, la verdad Pero creo que es algo bastante necesario el tema de que las cosas se queden guardadas en este sentido Porque ayuden y mucho, la verdad A día de hoy, como ya sabéis, pues bueno, estoy superando todo esto Estoy, no sé, con otras movidas y tal, pero bueno, que ya se pasará y todo eso, gente Así que nada, que esto sea como, bueno, como un... En ese momento estaba mal, pero años más tarde, o tiempo más tarde Está de puta madre, está muy bien y es feliz y ya está Vale, sin nada, simplemente espero que os guste muchísimo Y nada, pues eso, hasta ahora Yo ahí, ahí no te conocía ni de coña, yo te conocía más tarde, 10, 15, 20 años Yo es que no sabía quién eras, tío Pero ni nadie de RS, me refiero yo Me he puesto a jugar a este juego con mi primo Y siempre me ha pasado en todos los juegos porque no conoces a nadie Tipo, no, no sé, no conoces a nadie Y ya está, tipo... Vemos el vídeo este, guau, es que yo creo que lloro, si lo veo de nuevo lloro, eh Si lo veo, qué tonto que eres, tío No, no, te digo en serio, te digo en serio Me pongo a pensar en ese momento, en las emociones y tal, no sé Mira, pongo para qué vídeo, gente ¿Qué tiempo has tenido? Pues 13 de marzo de 2018 Tres años ya Sí, casi cuatro Yo creo que lloro, gente, no es coña En la intro antigua, tío ¿Quieres que lo vemos en directo, Pablo? Te haces ilusión, lo vemos en directo Sí, venga, vamos a hablar en directo Es que ya eras mayor, tío, ya tenías tus 25 años, así A ver, es que tenés en cuenta que yo aquí empecé, pues ya mayor Pero que empezaste muy tarde, bro, pero qué locura Ya ¿Cómo tiene que ser, de verdad ¿Cómo tiene que ser estar currando y grabar vídeos, tío? Pero encima currar, o sea, le voy a dar vídeos que, joder, que gusta, ¿sabes? Vale, escúchame, lo adelanto tú Porque la introducción esa, vaya, te la tenías cuatro años con la introducción esa Vaya porquería No, hay que verlo entero, poblete ¡Entero! ¡13 minutos! Si esto no ha buscado partida Esto ya no va más o va más, yo creo No me voy a tirar tres Bueno, empiezo desde el minuto cero, va Venga, vale Cuando tú le des, me avisa, vale, lo pongo Tres, dos, uno, ya La introducción es la cincuenta, ve el vídeo que ha subido Pero, esto, nada, bueno, es de la fecha, ¿no? Esto es muy 2015 Hola, chavales, Caramelo Estamos en Rainbow Six Siege Me veis con esta gorrita tan chula La verdad es que estaba bastante guapa ¿Sabes cuántos suscriptores tenía, Pablo? Pero bueno ¿Cuántos? 70.000 Uysoft me regala, regalos O no sé qué título le habré puesto Pero bueno La verdad es que la gorra me mola mucho Está muy, muy guapa Ahora veremos más regalitos que me han dado, ¿vale? Está muy, muy chula Buah, yo creo que lloro, ¿eh? Está muy top Vale, yo no sé ir a ponerme gorras porque no me quedan bien No sé, cada vez que me pongo una para expresión normal, ¿eh? Porque me quedo gorra Esa entra muy 2001, tío Yo he puesto la camiseta de... Bueno, que tenía de Rainbow Six Pero iba a parecer pro Ubisoft, ¿sabes? Pero está nada malo ¿Qué tengo por aquí? ¿Qué me han regalado? Por cierto, antes de empezar Bueno, danos a todos las gracias Por, por, por... Bueno, somos casi 74.000 Fíjate O que ya hemos pasado los 74.000 Así que mil gracias a todos Y la primera caja, ¿eh? Podéis estar por aquí cada día conmigo Apoyándome Fíjate Yo con... Claro A mí con... Sí, con 40p Y nada Mirad que tengo aquí Por cierto, antes de empezar Me gustaría haber grabado todo esto con una cámara profesional, ¿vale? Como hice el anterior especial Pero, bueno, las circunstancias no han podido ser Y como no tengo ninguna cámara buena buena Pues... O tenéis que conformar con la cam, ¿vale? Ahí esconde la humilde, gente Enfócame Por supuesto, tampoco editaba Me han enviado esta mañana esta cajita, ¿vale? La verdad es que está muy, muy guapa Está, está, está... Está muy cremita, sinceramente Eso sí, mirad por aquí abajo Vaya castaña la han pegado ¿Sabes? Uy, sí, la caja es la ventaja, ¿eh? Vamos a ver qué tal La verdad es que... Tengo una pelusa en la derecha La tengo La gente que estaba conmigo en Twitch en directo Lo ha visto Y ha visto todo lo que tenía en su interior Entre esos regalos que me han enviado Había una de estas gorras, ¿vale? La verdad está bastante guapa No sé yo de gorras, ya lo he dicho No me quedan muy bien, la verdad Pero bueno Bueno, al abrir la caja, ¿qué pasa? Pues tenemos muchas cositas Mirad todo esto ¡Guau! Está guay, ¿eh? Está muy, muy guapo, la verdad Dos gorras, tú No, el verdad es 3-4, creo que no Hay alfapack, ¿vale? O sea, son alfapack en físico Ahora veremos qué traen en estos sobrecitos La verdad es que están muy guapos, sinceramente Mucha gente se preguntará Porque sí, no lo he explicado En plan... Caramelo, ¿por qué te he enviado eso Ubisoft? Pues bien, lo explico Hace un mes, mes y medio, dos meses No sé hace cuánto... Bueno, no sé exactamente cuándo ¿Vale? Me lo dijeron, pero me dijeron Somos Ubisoft y estamos buscando Influencers para nuestra plataforma Y yo en ese momento dije Esto me suena todo muy raro Me suena demasiado bonito Ubisoft han contactado conmigo Que no soy nadie Para que sea su influencer De éxito Toda la que cogí el nombre de... Bueno, de ese representante No me fiaba Por todos lados Digo, ah, pues sí Con cuerda Me dijeron Te llevaríamos a evento Nosotros lo pagaríamos todo Bueno, te pagaríamos prácticamente Cuando se presentase algún videojuego o algo Y te necesitáramos Qué fuerte, gente No te han ganado de llegar, tío Te llevaríamos a donde fuese La verdad es que A mí eso me hizo bastante ilusión La verdad, me hizo muchísima ilusión Más tarde Como dije en plan Yo es que no tenía ni idea Sinceramente le dije Tengo que hacer algo Tengo que preguntaros algo Y me dieron un poco Y dice no, no te preocupes Y ahora me lo que es bueno, coño Nosotros vamos a sacar cosas Nosotros... No, madre que te parió No, tío Hace poco me dijeron Caramelo, tienes el Season Pass del año 3 En PC Lo que tiene, gente Y en dos años Toma Pues total que estuma Me dieron un Season Pass del año 3 Igual lo que ha cambiado todo, tío Al día siguiente me dicen Toma, Caramelo Por si quieres hacer un sorteo Me dieron un Season Pass del año 3 Para la Xbox Otro para PC Y otro para Play 4 Y dijo Hostia De ahí el sorteo que hice Vale, ya tenía yo previsto Hacer un sorteo Pero eso ya como que me animo Mucho más Y aparte me dieron también Créditos R6 Fueron unos 6.000 créditos Que fuerte, tío Bueno, 6.000 créditos R6 Vale, los de pago 50 pavazos Digo, hostia Y nada más Ese día me dijeron Caramelo Dime tu dirección Bueno, dinos tu dirección Que te vamos a enviar cositas Que fuerte, tío Hostia, que será Que me voy a regalar Que me voy a regalar Pues bien Después de dos semanas Han tardado bastante Hablé con ellos Me dijeron que se estaba retrasando Todo bastante Y la verdad es que ha salido Todo muy chulo En plan, lo voy a ver Esta mañana todo en Twitch Vale, y está muy, muy guapo todo En plan, la caja es No sé, a mí me encanta Además que es un regalo En plan, ¿quién iba a imaginarme? O sea, a mí recibiendo Un regalo de Ubisoft De una empresa muy, muy importante De videojuegos Solo por Jugar desde mi cuarto No sé, mira Vamos a ir empezando, ¿vale? Esto es lo que estáis viendo El paplete Me veis muy Muy No sé, muy pastelos En ciertas cosas Que en verdad es que estoy muy agradecido Vale, en verdad Tanto a vosotros Obviamente como a Ubisoft Vale, pero es que De no ser por vosotros No, todo esto no sería posible Que mucha gente dirá Caramelo, eso es una mierda Pues para mí no lo es En plan, que una empresa Tan, tan grande Como es Ubisoft Que sí, que puede tener sus fallos Pero luego se porta así también La verdad es que, no sé Me encanta, sinceramente Y eso es, pues Gracias a vosotros A vosotros, ¿sabes? No sé No sé cómo explicarlo Pero sinceramente Muchísimas gracias a todos Es fuerte, tío Son tres gorritas, ¿vale? Una será para mí, supongo Y otra pues La seré O la 3 gorras O la 4TB O no sé Es que hacía un mes Que me había contratado Ubisoft Ahí, ¿eh? En fin Vamos a ir con los chicas Con 70.000 suscriptores, tío Me han dado a Tachanka, ¿vale? En plan, el chibi de Tachanka Está muy, muy guapo Está súper chulo Y además son Y súper detallados Además que está muy chulo Muy lesionado y muy jateado Está muy chulo El chibi de Sofía Yo, tío Mira, aquí pone... Bueno, aquí pone que es de edición coleteronista Y todo esto Como el chibi de edición coleteronista Eso lo... Aquí tenemos a Tachanka La verdad es que está muy guapo Sinceramente Me mola muchísimo Bueno, es que aunque hubiera sido feo Me hubiera gustado Y me hubiera gustado Igualmente, ¿sabes? Me gustaría haberos traído este vídeo Con la cámara en plan buena, ¿vale? Para que todo saliese o se viese perfecto Pero bueno No puede ser todo simple en la vida como es Y bueno, como tampoco tengo cámara Pues lo que hay, compañero Tampoco tengo dinero para comprarme otra Y este es el de Smoke Cuánto es humilde, gente, ahí Es que me encanta Qué locura, tío Este chibi es impresionante Tengo dos cuartos Lleno de papeles que no veas Es que es chulo Qué guapo Está muy guapo Está muy, muy chulo Tú sí lo tienes, ¿no, Pablo? Es que me encanta Es que me encanta Es que me gustaría tenerlo Los primeros son la polio Yo iba a haber comprado cuando salió Pero es que eran 20 euros Creo que es lo que valían Es claro Para mí, sí No... La gente sí piensa que yo por ser youtuber Entre comillas youtuber Que gano un partizal Pero en verdad no ganas una mierda Joder, tío Creo que ganaba 150 euros Ahí te voy a seguir trabajando No, tal cual, ¿eh? Bueno, he visto cuatro Yo me hubiese quedado uno Está súper chulo Os voy a enseñar Lo más chulo que tú Sí, no son dos Tengo la idea Mira, a ver Están aquí Están muy, muy guapos Y además son amuletos Bueno Qué guapo Primero para mí Voy a ir de menos a más ¿Vale? De lo que me ha gustado A lo que menos Aquí tenemos A... Papam Aquí nos A Termite, ¿vale? El llaverito de Termite Ahora es que Está muy guapo Menos me ha gustado De los que me han tocado de momento Luego estaría Fuce Que por cierto es azul En vez de verde No sé por qué Es verdad ¿Veis? Están súper deleteados Están muy chulos En plan Y además como un llavero Y el último Así soy yo A ver, ¿esta cuál era? Iku, ¿no? Sí A mí por lo menos Me lo habían mandado Díselo Poco así la mano Para que no me enfoque la cara Y a ver si se enfoque el muñeco Es Iku Que por cierto No lo han puesto a culo ¿Vale? Es que me he puesto a una por detrás Y casi que por delante Pero está muy, muy guapo Y las caramelos Uah, creo yo a llorar gente Si has abierto cuatro sobres O cuatro alfapack ¿Por qué solo has enseñado tres? ¿Por qué he tenido mala suerte De que uno de ellos Me ha tocado repetido Me ha tocado dos veces Y se lo ha quedado a mi hermano De momento Igual lo regalo Bueno, se lo quito Y se lo regaló a mí Y este último Lo quería ver aquí Con vosotros ¿Vale? Para ver, no sé Para que veáis Lo chulo que está Está bastante chulo Está muy, muy guapo Creo que me tengo repetido Muy, muy chulo Además que hostia Es un detallazo Sinceramente Es un detallazo De parte de Wisoft Así que muchísimas gracias Desde aquí Tanto Wisoft ¿Vale? Porque ellos han sido Que me lo han dado Sin pedir nada Como obviamente A todos vosotros ¿Por qué? Porque sin vosotros Nada de esto es posible Obviamente una empresa Se va a fijar en los números ¿Vale? Por mucho que se diga Ya puede ser la persona Más buena del mundo ¿Vale? Ya no se va jugando Ya es la persona Más simpática De lo que tú quieras Pero si no tienes Gente que te respalde detrás Digamos esos Esos suscriptores Esas visitas diarias Obviamente nada de esto Sería posible ¿Vale? Sé que igual soy un poco pesado Pero en verdad Quiero agradecerles a todos eso ¿Vale? Muchísimas gracias a todos Realmente Y nada Que me callo Que estoy Estoy muy ilusionado Simplemente Estoy Gente que estoy En mangas cortas Y bueno Y hace frío Pero bueno Aquí tenemos el sobrecito El en marzo Muy chulo O sea Mira Lo que no sé Seguramente lo saquen Para no sé En tiendas ¿Vale? Para que la gente Los compre Cuatro años más tarde Todavía están ahí Gente No han sacado nada Para comprar Esta mañana cuando os he estado viendo En plan así En plan Lo voy a abrir con vosotros ¿Vale? Es exclusivo Eso es lo que tienen que hacer ¿Qué color es? ¿Es legendario? Oh Oh Vale Voy a intentar no cargarmelo Vale Y si gente Tengo unos ojos bonitos Pasa que con las gafas No se me ven De hecho con las gafas Se machican No me ha tocado otro fuze ¿Por qué me ha tocado otro fuze repetido? Los tengo todos ahí gente Joder vaya castaña Que es muy loco Joder Tengo todos ahí Bueno pues otro fuze Que por cierto Es azul en vez de verde Pero bueno Tengo todos ahí arriba Muchísimo O sea Está muy guapo No sé Igual me lleva alguno Para daroslo En plan Cuando vaya a Valencia Creo que me lleva alguno Y bueno Algún suscriptor Pues igual se lo regalo La verdad No sé qué hacer con ellos En plan Los míos sí Pero Si Me ha encantado La misma caja Con 70 cajas Tiene un par de cajas Que locura tío Lo conocimos de persona Es muy guapa Yo con 11 años Lo más seguro Nunca había hecho un unboxing Así con vosotros En plan tan Bueno Hice el de los cascos Pero era diferente Este es mucho más personal La verdad Y miraba mucho la cámara Tío Ahora no me sale Mirar tanto Tío No sé por qué Guapo Guapo Jamás te voy a criticar No mentira Hostia Pero de mentira De verdad A mí en algún momento Me han dicho Caramelo No puedes ponernos verdes A partir de ahora Yo voy a seguir Siendo crítico Que he sido siempre Vale Ya sabéis que eso Es muy natural En ese sentido En plan de Bueno bueno Pando de hola Ahora Me he ajustado ahora Cuando acabo Pero aún así Si algo lo hacen mal Voy a criticar Si ellos dicen Bueno Si el tema de los servidores Van mal Pues Lo siento Pero si van mal Pues es una puta mierda Vale Pero obviamente También hay que agradecer Que cuando Ubisoft Se equivoca Pues se equivoca Pero cuando hace algo bien Pues habrá que agradecérselo La verdad Es que hace un mes Que se puso en contrato Conmigo Ubisoft Ahí Es la primera ¿Qué ha dicho? ¿Qué palabra le he dicho? Yo he cogido justillo Es la primera Hostia La negor Tú he dicho ahí La verdad es que mola mucho No sé Me tendréis que enseñar A ponerme gorra Porque no me he puesto gorra En mi vida Julio No me pega No me pega una gorra No sé La verdad es que no me pega No me pega nada No es que aparte De ese Ah tiene que irte quieto también No sé Está muy guapo Está muy chulo Aquí Aquí ahora Me hubiera gustado mucho Que me hubiera tocado Por ejemplo montaña ¿Vale? Porque en verdad Yo que sé Montaña está súper chulo Y As Ya ni te digo Pero lo tenéis aquí a los cinco O incluso ahí Sigo sin tenerlo Está súper chulo Nada Ya seguramente Dar por última vez Las gracias Tanto a Ubisoft Como a todos vosotros La verdad Me parece Bueno y me parece En ese momento En plan Una responsabilidad Muy grande por su parte En plan de confiar en mí Pero bueno La verdad es que Se lo agradezco No lo defraudaré A la hora de Pues bueno Pues eso De lo que tenga que hacer La verdad Eso sí Si tengo que criticarlo Lo criticaré Vale no preocuparse Nada Mil gracias a todos ellos Por esto que me están haciendo vivir Que sinceramente es algo muy especial En plan ¿Qué me va a decir a mí? Alguien de un Una ciudad llamada Balajoz Que es súper súper pequeña Que es más bien un pueblo grande ¿Vale? Que apenas lo conoce la gente de España Imagínate la de fuera No sé Que de aquí saliera Un tal Samuel No sé La verdad es que es algo Muy bonito Pero bueno Esto vale Espero que les haya gustado Si os ha gustado Dame un like Suscribiros En el siguiente vídeo Adiós Y mil gracias nuevamente Y ahora es con el corte tío Y esto lo hice Cuando iba a editar Ah no Que me voy a ayudar a la gente Madre mía loco Estaba viendo el vídeo Y No será loco Mil gracias Tío Ah que fuerte tío Uff Está envelo joder Dos años después Medio millón de sus Bórbora Díceselo Joder tío Nunca ha cambiado tío Que fuerte Que fuerte tío Lo ha cambiado En tan poco En verdad Ah Fuera nomás Esos vídeos ayudan Esos vídeos Tipo Los vídeos así En el estilo de De joder Lo que eras antes Y lo que eres ahora Tío De verdad Que ayudan mucho A gente Que está haciendo O que está intentando Hacer eso O sea Pero con todo Si A no olvidar En mi caso No olvidar de donde viene Donde No sé tío Es la polla Y lo que te dije Y lo que te hice hace unos días Recordar eso Es lo mejor que puedes hacer En directo tío Para que la gente sepa De donde vienes tío Y que fuiste Es una mierda Y lo sigues siendo Pero bueno Pero con números tío Si 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 Tal cual Que fuerte Pero bueno Bueno Merecido eh La verdad que merecido Está Hace 50 mil vídeos De una tontería Y eso joder Pues si Se tiene cuenta Hasta Hasta tu propio hater Te lo confirma Pues si La verdad que si Muy cierta Así que Así que Merecido está Que fuerte gente Lo que ha cambiado todo O sea Es que igual Carlos Vosotros Pues coño Como siempre he sido Muy reservado Y lo podéis ver En todos mis eventos Siempre he sido súper reservado Para mis cosillas y tal Pero ha cambiado todo muchísimo En toda mi vida En general Ha cambiado todo tío Ha cambiado todo Pero todo 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 Ha cambiado todo Pero yo que sé tío Que fuerte No sé Te pones a ser Mirar el pasado Con ese tipo de cosas Porque tú puedes pensarlo Y tal Puedes pensar Ah hostia Joder Que pensaría Pero luego ves un vídeo De este estilo Que es un vídeo Que grabé en ese momento Y es que te acuerda Todas las sensaciones tío Y esto yo que sé Esto es de pura emoción Y de joder Sabes en plan Que es como He alcanzado Mis sueños Estoy en él Y estoy ¿Sabes? Espero que les haya gustado Si os ha decidido Dame un like Suscribiros En el siguiente vídeo Adiós Y mil gracias nuevamente a todos Que fuerte Y esto fue cuando estaba editando el vídeo Gente Cuando estaba No editando Sí, cuando estaba viéndolo tío De nuevo tío Que fuerte tío Joder Es muy rara Es muy rara la sensación gente Porque te pones Yo que sé Yo pongo a ver Y digo bueno Pues no No he cambiado nada O no he podido cambiar nada De estos años Luego me pongo a ver Este tipo de vídeos Que son coño Como yo en ese momento Tal y cual Y en plan Joder Es fuerte Pero en verdad bonito Porque aquí Esto era Tío Mi pensamiento era Joder Es que yo creo que aquí Todavía sigue trabajando gente En el trabajo que estaba yo antes Y era en plan Joder Que una empresa tan grande Me haya contactado Por email Y que quiera Trabajar conmigo Me envié cosas Era una locura Y de hecho Lo que explico por aquí Y todo el tiempo que ha pasado Desde entonces Es decir Desde este momento De marzo de 2018 Hasta el día de hoy Que es en plan Joder tío Es una locura Es una locura Y si gente Me he dicho antes Que que es más grande Tiene Tengo los ojos grandes Pero realmente Es por Bueno Como tal Yo tengo los ojos grandes ¿Vale? ¿Qué pasa? Que con las gafas Tú lo que haces Es relajar los ojos Y aquí yo en este caso Tenía las lentillas puestas Entonces con las lentillas Lo que haces Es abrir mucho los ojos ¿Vale? Sin embargo con las gafas Lo que hace tu vista Es descansar Estar más tranquila Estar más relajada Entonces por eso Se me ponen más chiquitillos Siempre tengo por eso Pero antes siempre Intentaba cuidar Siempre mucho eso Gente Siempre salía con Esto no lo he dicho nunca Bueno lo he dicho Algún vez en un directo Siempre me ponía las lentillas Para grabar O para hacer directo Me maquillaba por ejemplo La nariz ¿Vale? No sé Yo tengo un problema La nariz Y es que Bueno es como A la gente que se le pone colorado Los mosfletes y tal Que se pone así rojo y tal Pues lo mismo Pero a mí en este caso Es un problema de la piel Me pasaba la nariz ¿Vale? Entonces siempre intentaba Me guiarme una mirina Así la nariz Para que me se le arroja Porque tenía como ese ¿Sabes? Como ese defecto Tal y cual Y por eso siempre estaba Pues bueno Igualmente aunque tal Aquí también tenía esto Y además yo creo que este Fue como el más humano Porque este fue como La primera vez que me regalaron algo ¿Sabes? En este caso De una empresa tan grande Como Fugisoft Igualmente aquí Esto era para la mañana También me había echado ¿Ves? El esto Aquí tenía 50.000 Subcriptores Lo pongo aquí Especé a 50.000 Recompensa Para así decirlo ¿Vale? Siempre hacía vídeos diarios Y demás bastante currados Eran vídeos de 6-7 horas de edición Porque andan 6-7 horas jugando Y de esas 6-7 horas Pues tenía que hacerme vídeos De 10 minutos 15 minutos Como mucho Dice ¿Qué te dijeron tus padres Cuando se enteraron? En plan ¿Barruki? No sé Mis padres Es lo que he dicho siempre Lo digo aquí Yo creo No me apoyaban De hecho No me empezaron a apoyar Hasta que Realmente traje un sueldo Pero sueldo real ¿Sabes? No lo típico de No, creciste con tu primer sueldo Tu primer sueldo son 100 pavos Que es lo que te dejan Como tal sacar Ya cuando empecé a traer a casa Esos mil euros Mil y algo Y que empecé ya Acabes a cobrar más y más Que ya cobraba Un sueldo base Un sueldo medio en España Que empecé y tal Ya entendí donde iba la cosa Sobre todo Cuando me llevaban de viaje ¿Sabes? Cuando por ejemplo Me fui por ahí De viaje con Ubisoft A otros países Que yo que sé Que a mi madre por ejemplo Donde estaba trabajando Los hijos de la persona Que estaba cuidando Lo que sea Le pedían un Un autógrafo para mí Porque me conocían Joder Ahí entendió ella Como que algo estaba cambiando Algo coño Que esto funcionaba Y que era real ¿Sabes? Pero entonces Pues eso Dice No estuve Pero me hubiera gustado Y te lo mereces El apoyo de tu canal En Twitch y Youtube Y lo mandé Lo de ser muy majo Muchas gracias Marcos Te digo Son muchas sensaciones Ver así videos antiguos y tal Pero más que nada Porque en este Era normal y tal Vale Ahí no Pero yo creo que El más humano mío En este caso es ese tío Este fue creo que Mi primer Fíjate El primer especial 500 suscriptores Hostias Wow Es que sigue siendo yo Hostia El anillo y todo Muy buenas chavales El caramelo Hostias Hoy estamos en El especial 500 Por fin Vale Después de Yo que sé Más de un mes Quizás dos meses Prometí hacer un especial 500 Lo iba a haber hecho Con mi novia Aquí sí que tengo En la cara se me ha quedado Aquí sí que Tengo Tengo el acentazo El acento extremeño El acento burrito Dale y cual Mi novia es igual que yo Venga Vamos haciéndolo Vamos haciéndolo Pero al final nada Así Realmente cortamos Al poco tiempo Vale Después de Después de este video Y aquí no No vino conmigo Porque no quería salir Porque La cosa estaba Malamente Y para eso Yo dije eso de que tal Pero vamos Realmente para que no quiso salir Así que al final Tengo que hacerlo solo Se lo propuse Hace bastante tiempo En principio me dijo que sí Me dijo venga vale Hacemos que sí que guay No sé no sé cuánto Realmente no Hace unos 4 o 5 días Me he dicho Es que es muy pronto todavía Todavía no quiero salir Bla 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 Ya sabes Aquí es que la gente Es así de guay Pues sí Lo voy a ir como una tontería Y bueno Es algo normal ¿Sabes? Así Chavales Una cosa no ha cambiado El casco Siempre gente Siempre humilde Siempre humilde A mi raíz Gente Siempre Siempre humilde Ya por ejemplo Aquí nos preguntitas Vale Es mi primer especial Así digamos Preguntas y respuestas ¿Vale? 16 septiembre O sea 16 septiembre Así que no sé Vamos a ver qué tal Es la primera vez que Digamos hablo Para grabar Pero sin casco ¿Vale? Estoy con esto aquí Porque es en... Por eso estaba tan cohibido Micrófono Estoy utilizando este micrófono El partner no llega Para nada más Así que Vamos con las preguntitas Esta pregunta Me hizo bastante gracia ¿Vale? Fue de Yoloman Y además fue de las primeritas Fíjate Del 15 de julio Julio Agosto, septiembre Madre mía Dos meses O sea Más de dos meses Para hacer el... Increíble Yoloman Me pregunta ¿Tienes alguna novia Una mascota O algo por el estilo? Cuando en el link Me hizo mucha gracia Fue en plan ¿Tienes alguna novia Mascota O algo por el estilo? En plan ¿Novia? ¿Mascota? ¿O algo por el estilo? Una cosa mezclada Pues la verdad Es que es Yoloman Sí, sí que tengo Y llevamos juntos Vamos a hacer dos años Febrero Eh... Sí, llevamos un año Y bastante años Qué fuerte, gente Siete meses, ocho meses Ya veremos ¿Vale? Lo hacemos en febrero El aniversario ¿Y mascotas? ¿Cuánto dije que llevaba? Vale, lo hacemos en... Sí, llevamos un año Y bastante años Y mascotas Sí, tengo un perrino Que lo he enseñado En algún que otro de estos Qué fuerte Qué chiquitillo El afrodó, tío Que... No lo sé ¡Hostia! Qué fuerte, tío No sé si lo traeré ¡Tiena me mire! Pues sí Voy a poner Ahora venga ¡Hostia, qué chiquitillo, tío! ¡Madre mía! ¡Mira qué perrito! ¡Uy! ¡Manaquillo! ¡Mira qué bonito! Mira, Frodini Mira aquí, hijo ¡Uy! ¡Qué bonito! ¡Qué chiquitillo, tío! Mira, ¿has visto esto? Mira ¡Un perrino! Lo ha cambiado todo, eh, gente ¡Joder! Enseña, enseña los Belfos Enseña los Belfos Tu hijo Tú que puedes Mato esto Dos años y medio así Esto de aquí, por ejemplo ¿Esto de qué? Bastante, hace dos años ¿Eh? Pues ese es Frodo Y lo tenemos hace... Bastante, hace dos años y medio ¡Uy! Le mato esto Dos años y medio así Esta de aquí, por ejemplo De Jeremy Furry ¡Qué fuerte, gente! Bueno, que también lo conozco yo como Como All Bunny, ¿vale? Esta aparece bastante en mi directo Dice ¿Qué pernet tienes para YouTube? A ver Pues la verdad es que tengo más planes De los que realmente No sé si me gustaría Obviamente me encantaría vivir de esto, ¿vale? Porque no sé Me gusta hacer vídeos Me encanta Estar con la gente Me encanta editar Grabar Me encanta hacer de todo O sea, me encanta Pero obviamente Esto está reservado A poca gente, ¿vale? En plan Poder vivir de esto Así que Bueno Pues lo que deseas hará Y ya está ¡Qué fuerte, eh, gente! Es lo que hay Así que Siguiente pregunta Mira Aquí tenemos la preguntita de JM ¿Qué me iba a decir? A mí Después de Sí que sé Después de cinco años Que ahora mismo estaría aquí ¿Sabes? En plan Joder Con los números que tengo Con todo Es que ha cambiado todo Tanto, tío Ha cambiado todo muchísimo, tío Cuando eras pequeño ¿Qué se me gustaba? Pues fíjate Unos que me encantaban Eran Aparte de los Digimon, ¿vale? Los Digimon me encantaban No sé Seguramente esté por aquí Por aquí O sea, de que actualmente gente O sea Ahí tenga una vitrina Y que todo eso De ahí arriba Está lleno de Digimon, tío What the fuck Qué fuerte, eh Es que Joder Me pongo a pensar Es que literalmente Aquí yo Yo es que estaba trabajando En el Pass and Company Yo en el Pass and Company Creo que estaba cobrando Creo que eran 300 euros 400 euros Mensualmente, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo ya hacía muy pocas horas Estaba contratado de 15 horas Eh... Semanales, ¿vale? Creo que estaba haciendo Entonces eran muy, muy poquitas horas Es que ha cambiado todo, tío La verdad Es que ha cambiado todo, tío Y aquí me estaba montando yo el PC Poco a poco Y todos los meses Me compraba una pieza del PC Eso tal cual, ¿eh? Eso tal cual ¿Mentaban? Eran Aparte de los Digimon, ¿vale? Los Digimon Comentando imágenes De lo que estoy diciendo Tal y cual Digimon Luego vi una serie Bastante chula Que ahora mismo No me acuerdo De cómo se llamaba Pero es una serie Monster Rancher Qué guapa esta serie Se ve rarísimo, ¿verdad? El cuarto y todo Es que aquí Era un cuarto Más natural Es más Pues eso No te podías permitir Es que no podía comprarme nada Literalmente No podía comprarme nada ¿Sabes? Porque Pues no podía, vaya No podía, tío Acabé quitando todos los cuadros Porque no quería que se le era cuadro Quería que se le era todo Mucho más profesional Mucho más, ¿sabes? Más tal Acabé poniendo la cámara Justo para este lateral Para poner aquí Yo creo que voy a decir Perdidos No me acuerdo Yo creo que voy a decir Perdidos Y películas y verdes anillos Porque aquí Aquí va a ser Sí, caray Que voy a decir Avatar Y película o verdes anillos Avatar Polita la que más Me ha podido llamar la atención ¿Vale? Por decirlo de alguna manera Perdidos, ¿vale? Uf Déjate que digo otra, ¿sabes? Qué fuerte Para mí Lost ha sido Fue la primera serie Que yo empecé a verla Por la tele, ¿vale? Lo echaban Yo me acuerdo Lo echaban en la 2 En la 2 aquí en España En plan Telita Luego empecé a verlo Con mi A verlo Bueno, con mi exnovia tal y cual A ella le encantó Ah, vale Y actualmente Lo estoy viendo con mi novia Ya es Ya es exnovia Estuve viendo Porque, porque sí La verdad es que el juego Que te ha marcado Es el Rainbow, ¿eh, Carmelo? Como tal, no No es el juego O sea, el R6 como tal No me ha marcado ¿Qué ha sido muy importante En mi vida? Sí Pero como marcar, marcar No, ¿sabes? La cabrón es que sabe mucho Es que yo soy impreso Digo en plan Digo Masu Se llama Marí Jesús, ¿vale? Sí, pero Le decimos Masu Tal y igual Como sea Masu No voy a dejar ver Ninguno soy mí Que con todo Entonces Como tú veas un capítulo Más que yo Voy a dejar de ver la serie ¿Qué pasó? Porque se vio Como 10-15 capítulos Más que yo En plan Se enganchó en serio Me encantó Me encantó La serie entera Tenía cada cosa Muy mucho Creo que desde el 2009 Puede ser No me acuerdo Sinceramente No me acuerdo 2010 se acabó La serie de perdidos No podía Nosotros en Lata De Gran Turismo 2 Era que jugaba De hecho Eran los pocos que tenía Que te digo No tenía un duro Vengo de una familia Bastante humilde Bastante Bastante humilde Y tenía la PS1 Con un par de juegos Y uno de ellos Era de Gran Turismo 2 ¿Qué ni subía antes? Yo subía mucha variedad Yo jugaba a todo Jugaba a Rast Sí De hecho yo dejé Rast Hace como Tres años Con 1400 horas En el juego Yo subía guías de Rast O sea A mí me encantaba Es que No sé Siempre soy así A mí siempre me ha encantado Ayudar a la gente Vale Al igual que hago ahora Cosa de Rainbow Six En su momento lo hacía de Rast Tal cual Y no me iba nada mal Me iba bastante bien ¿Verdad? Para que la gente diga Y que eso Yo jugaba antes a todo Yo jugaba a Rast Jugaba mucho De hecho R6 También fue otro juego Más que subí Tal cual No tuve nada de visitas De hecho Pero nada Igualmente me gustaba Y de hecho el juego Me motivó Me gustó muchísimo Y como me pasa Con todo en la vida O sea Es una persona Que no es capaz De hacer O de jugar Dos cosas Con el mismo sentimiento Que me voy ya ¿Vale? Que espero que hayan disfrutado Muchísimo de este directito Me voy ya Adiós Y gracias a todos Me ha pasado súper bien La verdad Aquí The Chilling Viendo el pasadito Viendo todas las cositas Me ha pasado muy bien La verdad No, no send me away